Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta. Amigos, Debateando 300, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario presentado por Néstor Garduño, estratega en protección civil y seguridad para tu empresa. Bueno, arrancada la temporada del béisbol de las grandes ligas, el equipo que le está poniendo todo el sabor es el equipo de los Rays de Tampa Bay. En el este de la liga americana marchan invictos con nueve ganados y cero perdidos, además con palizas contundentes, viéndose un equipo muy sólido al arranque de la temporada. Evidentemente eso se va a acabar en cualquier momento. La pregunta es, ¿cuál es el secreto de los Rays? No para ir nueve ganados, cero perdidos en el arranque de la temporada. Eso puede ser algo circunstancial y tiene que ver mucho con los rivales que ha enfrentado. La pregunta es, ¿cómo le hacen para mantenerse constantes, para mantenerse consistentes, para ser un equipo que está en postemporada, que está peleando lugares, que es candidato que meten aprietos a los grandes equipos, sobre todo los de nóminas altas, ¿cómo le hace Tampa Bay? Se la han pasado sacando grandes peloteros. Se fue Evan Longoria, se fue Blake Snell, recientemente se fue Kevin Kermeyer, y así se han ido muchos peloteros que van a formar parte importante de otros equipos, pero Tampa parece que se desarma y siempre tiene alguien atrás que puede ocupar esos lugares y se mantiene consistente, se mantiene sólido en el este de la liga americana, que de por sí es muy peleada, muy difícil con los Yankees de Nueva York, los Mediarrojas de Boston, que en los últimos años han venido muchísimo a menos y también se han deshecho de piezas importantes. Pero bueno, están los Azulejos de Toronto, que es un equipo con una nómina importante. También los Rays de Tampa son de los equipos con las nóminas más bajas en todo el béisbol. ¿Cómo le hace Tampa Bay? ¿Cómo le hace para mantenerse de esa manera, para sacar nuevos prospectos, para sacar novatos prometedores que luego los pueden vender y entonces se convierte en un buen negocio también para la organización? La verdad es admirable. Hay equipos que llevan en reconstrucción sin poder hacer nada, con un bajo presupuesto como los Atléticos de Oakland o los Rojos de Cincinnati, que llevan muchísimos años, prácticamente los mismos, desde finales de los 80s, inicios de los 90s, que no figuran estas organizaciones. Por poner nada más unos ejemplos. Los de nómina alta, bueno, pues se manejan en base al billete. Los Yankees, los Doyers, los Mets, por mencionar algunos. Pero los de nóminas bajas, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es el secreto de Tampa Bay que otros equipos que llevan muchos más años en reconstrucción no lo pueden hacer? Verdaderamente admirable. Saludos, amigos, en este espacio para el comentario. Recuerden que Néstor Garduño tiene para todos ustedes todo lo que se refiere a protección civil para su negocio, seguridad, primeros auxilios, dictámenes técnicos, estar en orden con las autoridades. Búsquenlo, Néstor Garduño, a través de Facebook, con el número telefónico que aparece en sus pantallas. Saludos, amigos, nos vemos mañana en Mateando 300, en este espacio para el comentario. Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó.